Mundo peligroso Cada pintas, bailas, cantas, DJ, Vivo, representas nada Hip Hop es conciencia, cuatro elementos, no es un baile Hip Hop Nacer 74 será siempre de la calle El cancillo es el producto manipulado por corporaciones Cansa vuestras lecciones sin raíces, no tendrá razones Me cansa que a la gente le crezca tanto el ego Me cansa vuestra cara tan gorda, inflamos por el talego Me cansan talleres donde el Big Box es idéntico, sé tú mismo, improvisa Me cansas tú, maestro patético Me cansa un art fuerte rodeado de tanto falso Me cansa el estrellado, es solo un paranoico atontado Nunca me cansaré de esta vida creada por bambata Siempre dispuesto a corregir el camino del telépata idiota Me cansa el día a día, amargo, extraño Me cansa hacer el bien en este ambiente putrefacto Acto de venganza sería la mejor opción Sin sentimientos no se siente ningún maldito puñalón Me cansa ver personas flashes por mi vida Me dieron aire para volver a girar su punto de mira Expresarse cansa mucho en este mundo complicado Cuanto más criterio coherencia más te quedas a gilipollado Casado de ser buena gente por el mundo Demasiado hijo de puta listo y subnormal profundo Ellos creen tener razón porque tú estás solo Pero no saben lo que tienen entre manos cuando rompes su protocolo Me cansa a los críos de hoy, más vale que les ladres Respeta a tus mayores, me decían siempre mis padres El homo sapiens se cansa cada día, más neandertal Vivir día a día, angustia ciudadano de la capital Suicidios diarios no es ninguna película de terror La realidad es cruda, donde el habitante vive con temor Me cansa esta democracia, ese rico cerdo cabrón Despilfarrando dinero mientras mueren niños por inanición Me cansa el político, el patrón, el sicario del orden, el burgués Me cansa el culo pederasta, me cansa no llegar a fin de mes Me cansa los bohemios modernos que hacen pop Máximos por ente dicen ellos, de la evolución de ticop Una mierda, me cansa el idiota imagen pública Que dice incoherencia, es un abra de ninguna temática positiva Es el colmo del cansancio y de la trase, crece mi Dios Se pajea al fuego y suelen ser los más collacos de dos Me cansa que va a desear algo que no es, puro teatro Veo a sus fans borregos como un robótico fanático Me cansa el flash americanao, me cansa mochilero Aquí hay otra cosa que realidad, hip hop verdadero Me cansa a las chicas como putas, coches, el golfo del barrio Y los vagones pintados, no hip hop positivo, innecesario Me cansa ver a la gente con la vida hipnotizada Vida mariculada, preluminados que solo miran por su economía, su vencida Me cansa que alguien tenga que hacer su M por lo que digo Mi dragón está en la mazmorra, mejor déjalo dormido ahí, amigo Esto es hip hop, pintar, big boxes, producciones, canciones Si vienes en paz, bien, si no, no me toques los cojones